Las historias se repiten, el sufrimiento de las familias continúa, como el caso de la familia Hernández, que hoy cumple cinco días, sin encontrar el cuerpo de su familiar fallecido en la clínica 8 del Seguro Social. Compartieron con nosotros imágenes del recorrido que debieron hacer por la sala de cuidados intensivos, buscando infructuosamente que don Pedro estuviera vivo. Y pues la verdad, darnos cuenta que a mi papá lo han de haber tratado muy mal, porque las personas que estaban en terapia intensiva, créanme que se veían peor que las personas que estaban ya fallecidas. Así describió Irving Hernández la experiencia de buscar el cuerpo de su padre, don Pedro Hernández, el viernes pasado. Primero fueron al depósito de cadáveres, no lo encontraron. Después pasaron a terapia intensiva, con la esperanza de encontrarlo vivo. Fueron paciente por paciente, pero nunca lo encontraron. No es. ¿Es el señor? No. ¿Es el señor? No. ¿Es el señor? No. ¿Es el señor? No. ¿Quieren venir para acá? ¿Es el señor hace que no hay nadie acá? Se enfrentaron a la falta de información del mismo personal. Ah, ok. Sal, pues déjame, pues déjame entonces preguntar, ¿no? Es que sí, informen bien, porque nosotros ya no se iban venir dos veces. Y con todo respeto, ni ustedes saben a quién buscan. Ante la creencia de que las cenizas de don Pedro Hernández podrían ser las que fueron entregadas a la familia de don Fermín Victoria Rosas, a ellos les ofrecieron hacer una prueba de ADN a esas cenizas. Algo que, según el propio director de la clínica, no es posible. Irving también denunció que encontraron irregularidades en los documentos. Por ejemplo, el consentimiento para la intubación. Además, durante su experiencia, descubrieron que no son los únicos que no encuentran el cuerpo de su familiar. Milenio Noticias